Suscríbete al canal de Anemary1996 si quieres seguir viendo videos de... Oigan, ¿podríamos continuar con el show, por favor? Ya deja de hacer publicidad. Bueno, como decía... El gato Martín. ¡Gracias! ¿Cómo podré atrapar a esa mariposa? ¡Ay! ¡Qué risa tan fingida! ¡Gracias! 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 Oye, podemos ser amigos. ¿Qué te parece? Noob. Chiquillos. No creerán lo que hice. Podré tener solamente un día de vida Pero he sido la primera mariposa que ha atrapado un gato